bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a eric ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de cristo jesús el señor y de maría santísima nuestra madre una vez más compartimos esta experiencia inolvidable que marca nuestra vida presente y nos servirá para nuestra vida futura porque nos orienta nos catequiza nos lleva a dios y dios realmente nos devuelve bendiciones gracias favores todo su amor y su misericordia es derramada en cada una de nuestra vida gracias a estos medios de comunicación que transmiten y retransmiten programas como este que te llevan un mensaje de dios un mensaje alentador un mensaje de esperanza un mensaje que realmente cala en lo más profundo de nuestra vida y que nos hace cada vez más mejores ciudadanos y por ende mejores cristianos hombres y mujeres de fe que abrazamos a dios a través de estos medios de comunicación y también porque no de una manera u otra nos unimos en todo el globo terráqueo de este bonito planeta tierra que usted y yo compartimos hoy bendito sea el nombre del señor esta semana quiero compartir con ustedes esas experiencias que vamos viviendo en las diferentes comunidades sin más nos vamos a esta primera pausa luego retornaremos dios le bendiga este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 8 0 9 2 7 6 1 7 1 6 auto repuesto blanco tenemos repuestos para todo tipo de vehículos avenida núñez de cáceres frente al mercado público de la vega república dominicana teléfono 8 0 9 2 4 2 0 5 2 2 no me gusta más la好啦 paralelo��가 TD 2 9 2 5 0 5 8 3 7 2 0 6 2 a 4 3 mientras 7 lucky 주 relaxing bombo de la visita ecuators llevan subtlando entre entero hogar y más alémida 37 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos citoaf percentiles república dominicana teléfono 8 0 9 5 8 3 0 0 2 8 almacén peña peña donde tu dinero rinde mas en dos locales calle Duarte, número 37, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Delivery disponible, gracias. AIE Porcelana, laboratorio dental, prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis y libre de metal, y más, La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Cazave Gourmet, San José, el Cazave pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Tours 20 años. En 1999, sintiendo el llamado de Dios, se inicia como predicador. En el 2007, lanza su primer disco musical. 2019, 20 años después, celebra junto a su ministerio, Misatri. La perseverancia y entrega a la Iglesia Católica como predicador y cantante. Acompañemos a Erk Ramírez en su Tours 20 años en República Dominicana y otros países. Erk Ramírez, 20 años, Misatri. Contacto 809-299-8338. 917-829-5402. Erk Ramírez, Tours 20 años. Hoy quiero hablarte con Erk Ramírez. Buenas. ¿Cómo se sienten? Bien. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Un aplauso para ustedes mismas. ¿Cómo pasaron la Navidad? Muy bien. ¿Pasó Santa Claus por aquí, verdad? Sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Pero entonces nosotros estamos aquí de nuevo para darle un momento feliz a ustedes también. Qué bueno que ustedes nos reciban a Sor Magali y a las hermanas que permiten que estemos aquí con ustedes en esta noche, haciéndole un ratito feliz, con una comidita que le tenemos, un bizcocho que le tenemos y una pequeña enseñanza que le tenemos a ustedes. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de nosotros? No. Ah. ¿No se recuerdan? No. ¿Ninguna se recuerdan? Sí. Ok, ok. ¿No se recuerdan? No. No. Ay, me voy a poner triste. Porque tengo tres años ya viniendo aquí con ustedes. ¿Y no se recuerdan? Pero viene mucha gente. ¿Eh? O viene mucha persona a visitarle aquí a ustedes. ¿Eh? ¿No se acuerdan de Eri, del sacerdote que pasó el otro año, el padre Samuel, que vino por aquí a compartir con ustedes? ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, pero lo importante es que aunque no se recuerden, nosotros no acordamos de ustedes. Y Dios también se acuerda de ustedes, que es lo importante. Un aplauso para Cristo, porque Cristo siempre la tiene pendiente a usted. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se está moviendo, otra vez. Se está moviendo, se está moviendo dentro de tu corazón. En el principio ya se movía, en el principio ya se movía, en el presente se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo dentro de tu corazón. Se está moviendo, se está moviendo dentro de tu corazón. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo dentro de tu corazón. llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. A ver, dónde está la bulla, la bulla grande. Hagamos el Salve María, por nosotros que estamos aquí y también por la paz del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso otra vez a la Virgen. A la Virgen María. Y otro aplauso también a su esposo San José. Bien, siéntense por favor. Recuerdenme, ¿cómo se llama el hogar? Ay no, no, una sola que me diga. Hogar de niñas, María, Madre de Dios. No entendí. Si, te agrava. Hogar de niñas, María, Madre de Dios. Y sin saberlo, hemos invocado a la Virgen María, sin yo saberlo. Hogar de niñas, María, Madre de Dios. Somos Fundación Misatri y hoy estamos aquí en el hogar de niñas, María, Madre de Dios. Como decía Yesenia, para alegrar un poquito, o un poquito más, el corazón de ustedes, niñas. Pero yo quiero preguntar primero, antes que todo, ¿cómo le fue de vacaciones? Bien. ¿Sí? ¿La pasaron bien donde fueron? Sí. ¿Comieron mucho? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo estuvieron los Reyes Magos? ¿Cómo estuvieron? Bien. ¿Le dejaron algo? Sí. Sí. Ah, pues se portaron bien. Un aplauso para ustedes que se portaron bien. Muy bien, niñas. Miren, el lunes, el lunes estuvimos en Constanza. Y allá, en una parte un poquito retirada de lo que es el pueblo de Constanza, entre las montañas, entre los cerros, estuvimos con una comunidad de mucha necesidad, de mucha necesidad. Pero cuando hablo así, podría solo interpretarse como necesidad económica. No, allí también vivimos necesidad de Dios, necesidad de educación, necesidad de crear conciencia. Y algo que me ha dejado inquieto, muy inquieto, y que sé que está sucediendo en otros lugares, es haber encontrado y habernos enterado una vez más, de niñas de apenas 11 años, estando embarazada una de ellas, y ya otra, teniendo un hijo, fíjate, 11 años, 11 añitos. Pero yo he pasado estos días dándole mente a algo. Cuando nosotros fuimos hace 5 años, ¿verdad, Yesenia? Cuando fuimos por primera vez, hace 5 años, encontramos una jovencita de 12, que había sido violada. Y ella, por la violación, había quedado embarazada. Decidió tener el hijo, y ahora, cuando volvimos, volvimos a encontrar el niño. Pero, ¿qué me llamó la atención? Que en aquel momento, la niña de 12 años fue violada, pero ahora la encontramos, 17 años, o sea, 5 años después, con un segundo hijo. ¿A dónde voy? Para ustedes, niñas, para aquellos o aquellas que nos escucharán luego, que nos mirarán luego, todavía sigue siendo menor de edad, ¿sí o no? ¿Qué está pasando en esa comunidad en particular? Porque suceden muchas más, estoy seguro. Que parece ser que la gente cree que eso ya es, esa es la palabra. Parece ser que la gente de esa comunidad, y ya no voy a seguir diciendo cuál es, porque eso sucede en el mundo entero. Están viendo que eso es normal, y no lo es. ¿Y por qué lo están viendo como una cosa normal? Porque la primera vez, la niña fue violada, pero la segunda, fue por voluntad propia que quedó embarazada. ¿Y quién la embarazó? Tal vez, un menor de edad igual que ella, o un mayor de edad. Si fue un menor, bueno, las cosas cambian. Pero si fue un mayor de edad, debería estar por lo menos bajo la justicia. No, digo yo, no sé. Porque según la ley, un adulto no puede estar con una menor de edad. No es así. Según la ley. O sea, que esa persona debería estar bajo la ley. O sea, o en la cárcel, o no sé dónde. Y la gente está viendo eso como algo normal. ¿Qué está sucediendo? Sí, podríamos decir que en parte, los gobiernos, las religiones, la sociedad misma, el sistema, tiene la culpa. Es verdad. Pero, ¿será verdad que en todo el sentido de la palabra, esas entidades, tendrán la culpa? ¿No será que muchos de nosotros, nos estamos haciendo también de la vista gorda? Entonces, me llama la atención aquello, pero ahora traigo a colación este hogar dedicado a la Virgen María. Ustedes, niñas, atiéndanme bien. Tal vez algunas pequeñitas, poquita edad, otra un poquito más grandecita, atiéndanme bien, que yo sé que como quieran van a entender. Ustedes tienen el privilegio, la fortuna, el tesoro encontrado en esta casa. Porque a ustedes, estoy seguro, sin temor a equivocarme, no le va a pasar igual, que como le sucede a otras, que no están en este hogar. ¿Qué estoy diciendo? Cuiden este hogar, amen este hogar, valoren este hogar, amen este hogar, oren por este hogar. Porque mañana, si ustedes son profesionales, se lo van a deber a Dios y a este hogar. Si mañana ustedes son mujeres de bien, y son empresarias, y tienen hijos, o se deciden por la vida religiosa, en fin, yo estoy seguro, ya convencido, que ustedes, niñas que están aquí, 29 niñas en este hogar, no van a ser igual, que las que no están en esta casa. Un aplauso a este hogar, bendito sea Dios. Y estas religiosas, y hermanos laicos, hermanas laicos, están preocupados, preocupadas por ustedes. Tal vez a veces, ustedes sienten, que la mandan mucho, o que le piden mucho, pues date tú tranquila, y siéntete feliz, porque si te están pidiendo mucho, es porque saben, que tú tienes la capacidad, de responder con abundancia, a lo que mucho se te pide, tú también puedes dar mucho, tal vez una son muy chiquitita, como la que está ahí ahora, ahí sentadita, pero algo se le quedará, en su mentecita, y algo el Espíritu Santo, le dejará en su vida. Y también es bueno decir, para la que está más grandecita, que el ejemplo de ustedes, es la que les sirve a ellas, también, en el lugar donde ustedes estudian, porque acaban de llegar al último grupo, y estaban esperándola, para iniciar la actividad. En el lugar donde ustedes estudian, tienen que ser ustedes, diferentes, o sea, como ustedes están en un hogar, formándose espiritual, y humanamente, luego académicamente también, donde le están dando lo necesario, tal vez no riqueza, mas desearían estas religiosas, estoy seguro, darle riqueza también, pero la mayor riqueza, que ustedes van a conseguir, en este hogar, es una buena educación, una buena formación, y ustedes, tienen un compromiso, así con la edad que tengan, que donde ustedes estén, ahora en la escuela, por ejemplo, no se pueden comportar, igual, aquellas, que no viven en este hogar, ¿por qué? Porque tal vez, ustedes saben, que esa amiguita tuya, que te encuentra en la escuela, que tal vez era tu amiguita, cuando tú vivías con tu familia, o con alguien de tu familia, todavía sigue diciendo, tal vez, mala palabra, mentiras, etcétera, tú, como vive aquí, en esta casa, y estas religiosas, están preocupadas, para que tú, sea educada, no puedes decir, mala palabra, no puedes decir mentira, la diferencia, debe ser, visualizada, en tu vida, de acuerdo, a como tú, tú estás recibiendo, esta formación, en este hogar, papá Dios, es el primero, que desde el cielo, las bendice, a través de la Santísima Virgen María, a través, también, especialmente, y de manera, de sus ángeles, de guarda, finalmente, estas palabras, son de consejo, aprovechen, y valoren, lo que ustedes aquí, están viviendo, y disfrutando, que muchas veces, a veces, cuando se, se vive en lugares, es así, uno extraña, sus raíces, uno extraña, alguien especial, de casa, o de la familia, pero no dejen, de valorar, que estando aquí, tienen, lo necesario, y un poquito más, y si están aquí, parece ser, es porque algo, andaba mal, en la vida, de casa, en la vida, de tu lugar, donde tú estabas, y como no estaba bien allá, te trajeron aquí, pues ustedes, niñas, traten de que, desde ahora, comience, voy a decir algo, que tal vez, suene, suene extraño, dentro de su niñez, comiencen a verse grande, a verse, mañana, para que desde hoy, sean, lo que mañana, quieren ser, no sé si se entendió, mañana, yo quiero ser, por ejemplo, una, una empresaria, o, una profesional, una doctora, la mayoría de niñas, sueñan con ser doctora, o enfermera, pues, comienza a verte desde ahora, porque lo que tú miras desde ahora, lo que tú sueñas desde la niñez, mañana se realiza, conforme, al plan y la voluntad bendita, de nuestro Dios, comienza a soñar, y a no conformarte, a que tú si puedes ser diferente, a que tú si mañana, puedes esperar el momento, para hacer realmente, con tu vida, lo que tú sabes, mañana, te conviene, a diferencia, de aquellas niñas, y de tantas otras, que no conocemos, que ya incluso, siendo tan pequeñitas, en lugar de ser hijas, ya son madres, ustedes, esperen el momento oportuno, y si alguna de ustedes, tiene la dicha, de ser llamadas, a casarse con Jesús, como algunas, que ustedes saben, están aquí atendiéndole a ustedes, si alguna de ustedes, con este proceso de vida, con esta historia personal, de vida de ustedes, tiene un encuentro personal, en algún momento dado, de su vida, aquí en el hogar, o en la escuela, o en la calle, o en el parque, o donde estén, y Jesús las llama, pídanle a él, la fuerza, de poder responderle, afirmativamente, a no tener miedo, porque a todos, niñas, a todos, nos llega el miedo, el miedo, en todo el sentido, de la palabra, no solo, a la vida consagrada, o religiosa, también a nosotros, los laicos, nos da miedo, responderle a Dios, porque es un compromiso, radical, auténtico, personal, que Dios quiere tener, con nosotros, y nosotros, necesitamos, tener ese encuentro, con él, en nuestra vida, que en este hogar, la presencia de Dios, que ya está, nunca falte, pero que sobre todo, a través de fundaciones, como la nuestra, y otras más, y tantos hermanos, y hermanas, que pueden, lleguen aquí, con una mano, ayudando económicamente, materialmente, y con la otra, diciendo que te quiero, diciendo cuenta conmigo, que podamos unir, nosotros, ahora, con nuestro corazón, decirle a Dios, bendice esta casa, bendice este hogar, bendice, esta es religiosa, que se gastan, que se consumen, tal vez, pero que saben, que su esfuerzo, no es en vano, que tal vez, en momentos de su vida, han sentido la fatiga, la frustración, el dolor, la impotencia, porque quieren ser, diferente, a como ustedes, se merecen, y a veces le falta, pues Señor, tú que en tu benevolente amor, te muestra beneplácito, conforme a tu plan, conforme a tu gran misericordia, desciende ahora, a este hogar, a estas vidas, a estos cuerpos, a estas mentes, Señor, las realidades, de este hogar, sólo tú la conoces, las historias personales, pasadas y presentes, de estas niñas, sólo tú las sabes, por eso te pedimos, con nuestros ojos cerrados, pero con nuestro corazón abierto, que descienda, tu Espíritu Santo, que se pose como, en el tiempo, cuando se posó, sobre Jesús, que venga, un nuevo rubá, un nuevo soplo, a este hogar, desciende Espíritu Santo, sopla con poder, derrámate con amor, con ternura, con misericordia, y tú Espíritu Santo, santificador y huésped, de nuestra alma, ahora, consume nuestra vida, en tu presencia, vacía no de nosotros, para ser llenado, y revestido, con el poder, santificador, de tu presencia, Espíritu Santo, huésped del alma, consuelo y paráclito, de nuestra vida, desciende a nosotros, a cada una de ellas, y de nosotros, con autoridad, y que sin alguna de ellas, ha habido un pasado oscuro, tú puedes, con poder, echar fuera, todo lo que perturbe, su mente, todo lo que perturbe, su tranquilidad, y quietud, durante la noche, o durante el día, Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder, de tu sangre preciosa, bendecimos sus vidas, las sellamos, las bañamos, con tu sangre preciosa, Jesús, como dice la palabra, no hay otro nombre, que haya sido dado, ante el cual, los demonios, y cualquier influencia, se va, cuando Jesús llega, porque en el nombre de Jesús, hay poder, y en el nombre de Jesús, hay libertad, bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, grande hermana, hermanita, bendito Dios, ponte de pie, y levanta tus brazos, bendito Dios, y comienza a alabar, y comienza a bendecir, la presencia de Jesucristo, la presencia de la Virgen María, bendito sea Jesús, y bendita sea la Virgen María, ahora bendito Dios, hay presencia del Señor, y en esa presencia del Señor, y ahora envuelto, en esa bendita presencia del Señor, reprendemos en este instante, todo lo que no viene de Dios, lo echamos fuera, y lo encadenamos, amarramos, como enviamos los pies de la cruz de Cristo, en el Calvario, para que en el nombre que está, sobre todo nombre, bendito sea el Señor, sean liberadas de alma, mente y cuerpo, las vidas de estas niñas, bendito Dios, que han venido arrastrando una historia, que han venido arrastrando frustración, desamor, bendito Dios, maltrato físico, maltrato verbal, en este momento, echamos fuera, bendito Dios, todo lo que perturbe sus vidas, bendito Dios, encadenado es cualquier espíritu maligno, bendito Dios, bendito sea Jesús, alabado sea Jesús, alaben al Señor Jesús, glorifiquen al Señor Jesús, no tenga miedo, y alábalo, alábalo, bendícelo, dile papito Dios, yo te alabo, papito Dios, yo te bendigo, bendito Dios, porque yo sé que tú existes, que tienes poder, y tú estás vivo en este momento, te alabamos, te bendecimos, unidos los ángeles, y a los santos, los querubines, serafines, oh bendito Dios, bendito Dios, bendito sea Señor, bendito sea Dios, aleluya, hay presencia, hay poder, en el nombre de aquel, que todo lo vence, bendito Dios, él todo lo hace nuevo, porque es el alfa y la omega, el principio y fin, y en su nombre hay poder, en su nombre hay libertad, en su nombre hay sanidad, bendito sea tu nombre, Jesucristo, oh grande eres Señor, poderoso eres Señor, maravilloso eres Señor, bendito sea tu nombre, consumimos esta oración, diciendo todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, San Miguel Alcán, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad, y acechanza del demon, reprimele Dios, te pido suplicante, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás, y a los otros espíritus malign, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de la sal, María, Reina de la Paz, San José, San Benito, Padre Pío, San Juan Pablo II, ángel de nuestra guarda, rueguen por nosotros, y que por su intercesión, nos bendiga la Santa Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, un aplauso a Jesucristo, Sor Magali, para que por favor, bendiga los alimentos, y también, pues diga algunas palabras, que ella desee, y luego entonces, seguimos entonces ya con la comida, bendito Dios. Amén, Vamos a darle las gracias a Dios, que ha permitido, que hoy Eri, Yesenia, y todo el equipo, estén con nosotros, es verdad, decía ahorita Eri, que, y decía Yesenia, sobre todo, que a veces, no nos acordamos, de las personas, viene mucha gente aquí, y es una bendición, pero también es bueno, por agradecimiento, recordar las personas, esas personas, que nos dan, y nos tienden sus manos, gracias por este momento, de oración, gracias por este momento, de liberación, gracias, porque María, siempre intercede, por nosotros, nosotros tenemos, el convencimiento, de que María, arropa este lugar, y que aquí, nunca falta, ni faltará nada, porque María, está junto, a cada una, de ustedes, y es junto, a cada una, de nosotras, así que, gracias, por venir nuevamente, este tercer año, gracias, por todo, lo que nos brindan, pero gracias, sobre todo, por traer a Dios, a este lugar, vamos a pedirle, a Jesús, que bendiga, estos alimentos, bendiga, las manos, que los han preparado, y bendiga, a todas aquellas personas, que hoy, no lo podrán tener, y que nos haga, cada día, a nosotros, más generosos, y que podamos, dar de lo que tenemos, el que vive, y reina, por los siglos, de los siglos, amén. Amén. FUNDACIÓN MISATRIM Así, mis hermanos y hermanas, continuamos en este amplio recorrido, por toda gran parte, del territorio nacional, de República Dominicana, durante, un poquito más, de siete días, estaremos visitando, hogares como este, este es el hogar, de niñas, María, Madre de Dios, en la provincia, de Monseñor Noel, y aquí, hoy, encontramos, otra realidad, realidades, que chocan, que impactan, nuestra vida, realidades, que nos conmueven, yo personalmente, gracias a Dios, estoy educando, mi hija, voy a decir, mi hija, en singular, no mis hijas, porque como todos saben, tenemos una niña en casa, que no camina, que no habla, pero, mi hija Wendy, de 19 años, gracias a Dios, pues, hasta ahora, hemos hecho de ella, una niña, una hija muy buena, pero aquí, aquí estamos impactados, no voy a, a decir, lo que, Sor Magali, nos ha contado, en cámara, y para compartir con ustedes, no puedo, porque son cosas muy fuertes, muy fuertes, que nos tocan, realmente, y que tengo que conservar, privada, porque tal vez, podría bien, un familiar, de estas niñas, ver este programa, o ver luego, en las redes sociales, y hasta sentirse mal, que uno diga, que, que su niña, bueno, tal o cual situación, pero, no nos podemos quedar quietos, fíjate, nosotros hoy venimos, como ustedes pueden ver, estamos ahora, en la distribución, de los alimentos, después de esta plática, que hemos tenido, esta oración, que Sor Magali, me ha pedido que haga, de liberación, fíjate, he orado por liberación, porque, es lo que ella me ha contado, entonces, aquí, a mi espalda, la comida, un granito de arena, como hemos dicho, en otras ocasiones, un aporte, pero, ¿es suficiente? No, no es suficiente, 365 días, el año entero, y estas niñas, necesitan más, pero, lo que más, más, necesitan, es amor, es un abrazo, es una palabra, es una sonrisa, lo que más necesitan, es una familia, una familia, porque no la tiene, es fuerte, la realidad, pero, es una realidad, que está aquí, a media hora, de mi casa, y que estoy seguro, tengo realidades, como esta, un poquito más cerca, de mi casa, y usted también, entonces, nosotros, como Fundación Misatri, lo que hacemos es, aportar, llegar, identificar, y alegrar, y compartir, y también, y acompañar, hogares, como estos, seguiremos, en esta, gran travesía, Fundación Misatri, 2020, en esta ocasión, un poquito más, de una semana, mañana, otro lugar, pasado, y nos quedan, unos días más, orar por nosotros, nosotros por ustedes, orar por este hogar, y por otros tantos, que desconocemos, Dios te bendiga, desde acá, Hogar de Niñas, María, Madre de Dios, la provincia de Monsignor Novel, Fundación Misatri, se hace presente. Erick Ramírez, Tours 20 años, en 1999, sintiendo el llamado de Dios, se inicia como predicador, en el 2007, lanza su primer disco musical, 2019, 20 años después, celebra, junto a su ministerio, Misatri, la perseverancia, y entrega, a la iglesia católica, como predicador, y cantante, acompañemos, a Erick Ramírez, en su Tours 20 años, en República Dominicana, y otros países, Erick Ramírez, 20 años, Misatri, contacto, 809-299-8338, 917-829-5402, Erick Ramírez, Tours 20 años, Puedes seguir a Erick Ramírez, en sus redes sociales, Instagram, con hashtag, RamírezRD, Twitter, arroba, Erick RamírezRD, dale a me gusta, a su página de facebook.com, slash, Erick Ramírez, también suscríbete, a su página web, erickramírezRD.com, y canal de youtube.com, slash, Erick Ramírez, escríbelo a su email, erickramírezRD, arroba, gmail.com, o whatsapp, 809-299-8338, Erick Ramírez, y su ministerio, Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo, y anuncien la buena nueva, a toda la creación, Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza, a través de conciertos, predica, y oración de sanación, para comunicarte, llama a los teléfonos, 917-829-5402, 809-299-8338, y 809-573-7099, o escríbenos, erickramírezRD, arroba, gmail.com, Erick Ramírez, y su ministerio, Santísima Trinidad, Misatri, El poder de Dios, se está aquí moviendo, Hoy quiero hablarte, con Erick Ramírez, Fundación Misatri, 2020, llevando lo que es, una cobertura, totalmente, desplazada, en diferentes partes, del país, República Dominicana, y en estos momentos, acabamos de llegar, al Centro Geriático, Inmaculada Concepción, en Cotuí, este centro, es asistido, dirigido, por las hermanas, misioneras, del Padre Fantino, con su fundador, ya hemos visitado, también, otro hogar, fundado, por el reverendo, Rafael Delgado Suriel, conocido, como el Padre Chelo, y al llegar, a este hogar, encontramos, bueno, bastante, bastante, envejecientes, hombres y mujeres, envejecientes, bien atendido, un hogar, muy higienizado, donde se respira, realmente, el amor, la alegría, donde vemos, incluso, que ellos mismos, se tratan muy bien, se colaboran, unos a otros, el que no ve, ayuda, el que ve, el que no camina, y está en silla de rueda, el que camina, es, entonces, el que ayuda, realmente, al otro, bendito sea el nombre del Señor, y es una muestra, realmente, para nosotros, de amor, una muestra de caridad, y en este hogar, pues, que hemos traído hoy, hemos traído un almuerzo, hemos traído, bizcochos, hemos traído, globos, porque también, coincidencialmente, encontramos, la festividad, de dos de los envejecientes, que respectivamente, cumplen, 100 años de edad, o sea, que, si pudiéramos bien, contabilizar, las edades, de estos envejecientes, estoy seguro, que, bueno, seríamos millonarios, porque aquí, hay unos millones, sumados, en los años, que tienen, estos hombres, y mujeres, que realmente, habitan aquí, en este hogar, de geriátrico, Inmaculada Concepción, en el, la ciudad, o en la provincia, de Cotui, bendito sea, el nombre del Señor, y, bueno, también, cantaremos, cantaremos el feliz cumpleaños, compartiremos con ello, pues, como le he dicho, este refrigerio, acompañado del pastel, para celebrar estos 200 años, respectivamente, de dos de los envejecientes, y también, vamos a estar entregando, distribuyendo la comida, correspondiente al día de hoy, eventualmente, durante todo el año, también, este hogar, recibe las ayudas, de parte de Fundación Misatri, porque nosotros, siempre, constantemente, estamos recibiendo, estas ayudas, de hermanos y hermanas, que residen, sobre todo, en los Estados Unidos, aquí, como principal, está, Sordioni, muy conocida también, ya que en otro momento, la hemos presentado, en estos reportajes, y aquí, bueno, a mi espalda, como ustedes pueden ver, tenemos, la oportunidad, de apreciar, lo que son, estos envejecientes, como ellos, están aquí, bueno, ya yo diría, que esperando, esperando el almuerzo, porque, realmente, casi es el momento, casi es el momento, estamos preparándonos, en estos momentos, acomodando, un poquito, lo que es, la parte de la comida, y ellos, me imagino yo, me imagino yo, a esta edad, ya, ha de tener ellos, un reloj, un reloj estomacal, sí, yo creo que sí, se podría decir así, porque, como pueden ver, ya están todos reunidos, y no han preguntado, ninguno la hora, pero sí saben, que ha llegado, casi el momento, de ellos, ser alimentados, nos llama la atención, que estos, envejecientes, pues, la mayoría, los que hemos podido, todavía, saludar, y eso, se ríen bastante, se ríen bastante, allá, en, en el lente de la cámara, ahora voy a, a seguir, a mi hijo Wendy, saludando, a, uno de los, envejecientes, ella está ahí, y, y me gusta, que ella participe, como mi hija, porque es el legado, es el legado, que, que estamos dando, es el, el ejemplo, que le estamos dando, a mi me gusta mucho, que ella participe, pero, sobre todo también, a ella le gusta, y como ella le gusta, yo sé que mañana, Fundación Misatri, seguirá, seguirá, porque, porque gracias, a ella, y, y a otros más, que, disfrutan, y comparten, con nosotros, estas experiencias, van a poder, de manera, hermanos y hermanas, que, como les he dicho, aquí estamos, haciendo este recorrido, Fundación Misatri, diferentes actividades, diferentes, distribución, tanto de, alimentos crudos, alimentos cocinados, ropas, medicinas, frazadas, refrigerios, zapatos, mochilas, loncheras, que más, ropas, camas, bendición, inauguración, en estos días, también tendremos, de una casa, que hemos construido, y, no sé que más, se me escapa, ahora, pero hemos estado, activamente, distribuyendo, ayudas, las recibimos, durante todo el año, y, estos días, estamos orando, también, y bendiciendo, a muchos, que han visto, las publicaciones, ya en las redes sociales, y nos han, estado enviando, aportes, económicos, y aportes, materiales, directamente, y, todo esto, publicado, nosotros publicamos, todo lo que hacemos, para que la gente confíe, y crea, en nosotros, tomando en cuenta, de que, si robamos, y si, nos quedamos con algo, de lo que la gente, nos da, para otras personas, Dios nos pedirá cuenta, tratamos de ser, bueno, somos, muy fieles, en este tema, para que Dios, pues, al final, nos bendiga, como Él crea, que merezcamos, gracias a ustedes, hermanos, que siguen, esta cobertura, nacional, en República Dominicana, Fundación Misatri, 2020, realizando, diferentes actividades, a lo largo y ancho, de este territorio, bendito, de nuestro Señor, Jesucristo, y de la Virgen, de la Alta Gracia, Tatica, como bien, también, le llamamos, enhorabuena, pues, dejo, algunas imágenes, desde este hogar, para compartir, con ustedes, y eventualmente, cantaremos, feliz cumpleaños, a dos de estos, festejados, el día de hoy. Fundación Misatri. Sí, estamos aquí, con los envejecientes, del hogar, Inmaculada Concepción, y aquí, hasta celebramos, un cumpleaños, que cumplen, cuatro de ellos, y estamos muy felices, compartiendo con ellos, ya en unos instantes, estaremos compartiendo, una comida, aquí todos juntos, y bueno, por lo que se ve, estos, estos queridos, están todos felices, y emocionados, yo me siento, muy bien, realmente, de poder estar con ellos, la experiencia, ha sido muy bonita, desde que llegamos, los viejitos, tienen una, una manera, de acoger, y abrazar a la gente, muy sincera, y bueno, es lo que dan a demostrar, cada uno de ellos, desde que llegamos. Fundación Misatri. Fundación Misatri, a nuestro hogar, gracias a ello, hoy tenemos, el aporte, de los alimentos, de nuestros envejecientes, hoy cumplen año, cuatro ancianos, dos cumplen 100, uno 74, y el otro 76, así que, le damos las gracias, y la bienvenida, al mismo tiempo, a nuestro hogar, de anciano, Inmaculada Concepción, al mismo tiempo, también, quiero motivar, a otras personas, que se motiven, y ayuden, también, con esta obra, ahora vamos a hacer, las bendiciones, de los alimentos, la va a hacer Francisco, uno de nuestros ancianitos, la bendición, Ave María Purísima, y pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, Amén, bendícenos Señor, bendícenos estos alimentos, que han preparado, dale pan, que tiene hambre, y se dé justicia, por Cristo, nuestro Señor, Amén, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y Dios, por todos los siglos, y por todos los siglos, Amén, bendícenos Señor, bendícenos estos alimentos, que han preparado, dale pan, al que tiene hambre, y se dé justicia, por Cristo, nuestro Señor, Amén, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Amén, Fundación Misatri, Bien, como les he dicho, en la introducción, de la visita, que estamos haciendo aquí, en el hogar geriátrico, Inmaculada Concepción, en Cotuí, Fundación Misatri, ha enviado, en meses anteriores, diferentes electrodomésticos, como ustedes pueden ver ahora, la estufa, y la nevera, Sordioni me va a guiar, también, a donde está, la lavadora, una cámara, también, que hemos enviado, vamos a acompañar, delante de nosotros, ahora en cámara, Sordioni, guiándonos, hacia donde está, que tenemos aquí, Sordioni, aquí tenemos otra nevera, también, vamos a ver como la podemos, captar, en la cámara, muy bien, gracias a Dios, hemos podido recibir, para poder dar, así es, una muestra, de que Fundación Misatri, no se queda, con lo que recibe, llega a su destino final, y por eso, lo transmitimos, lo reportamos, y ahora, Sordioni, nos está guiando, a una cama, que también, que hemos enviado, esta cama, vino desde Estados Unidos, desde Estados Unidos, desde la parte de Lawrence, Massachusetts, hemos enviado, esta cama, esta sola, ok, esta es una de las camas, que hemos recibido, que como pueden ver, es una cama, especialmente, para los envejecientes, o sea que, con esa palanquita, que está ahí, la podemos inclinar, para que ellos medios, se puedan sentar, y colocarse, en diferentes posiciones, esta cama, son muy costosas, aquí en República Dominicana, muy costosas, en tiempo atrás, un familiar mío, pues, compró una, y le costó, 130 mil pesos, 130 mil pesos, le costó una cama, como esta, y gracias a Fundación Misatri, pues, llegamos, a este hogar, con estas dos camas, y, bueno, hay que mencionar, verdad, que estas dos camas, fueron ofrendadas, por Teresa, las dos, ok, Yesenia me informa, unos niños murieron, y era quien, la estaban utilizando, en Lawrence también, en Lawrence, y Teresa, también, que la conocemos muy bien, también dio la otra, y esto es, una muestra, de lo que nosotros, hacemos, porque Fundación Misatri, gracias a Dios, está recibiendo las ayudas, y así la canalizamos, y la llevamos, a sus respectivos lugares, continuamos, seguimos, este, cortito recorrido, por el centro geriátrico, Inmaculada Concepción, también hemos enviado, sillas de ruedas, y esto ha sido, durante más o menos, unos 4 o 5 años, más o menos, sí, andadores, sillas de baño, pampers, sábanas, frazadas, todo esto, lo hemos traído, y lo hemos enviado, desde Estados Unidos, y, algunos de los envíos, posteados, por Fundación Misatri, Yesenia, ahora, en cámara, para todos ustedes, es la parte, la cabeza, de Fundación Misatri, la parte visible, en los Estados Unidos, donde ella recibe, estas ayudas, y entonces, las envía, en los últimos días, pues, Sordioni, como ha podido, ha buscado, la colaboración de otros, para pagar los envíos, y también, al mismo tiempo, hacemos un llamado, a aquellos que, pudieran acercarse, a Sordioni, aquí, Sordioni, aquí, en Cotuí, al hogar, para que puedan también, decir, bueno, Sord, yo no tengo, la silla, yo no tengo la cama, pero tengo, 200 dólares, o 250 dólares, para pagar el envío, entonces, aquí están, para que usted reciba, lo que le envían, de Estados Unidos, porque a veces, Sordioni, quiere recibir una nevera, una cama, pero no tiene, el dinero del envío, y nosotros tampoco, entonces, si usted puede, usted puede enviar, el envío, pagar el envío, para que nosotros, podamos seguir enviando, estos, ajuares, o necesidades, suplidas, por Fundación MISAT, los pampers, también, muy necesarios, los pampers, porque imagínate, estoy seguro, que si no todos, casi todos, usan pampers, y son bastante costosos, aquí en República Dominicana, y en Estados Unidos, pues, hay muchísimo más facilidad, aquí tenemos una muestra, de lo que hemos venido, prácticamente a hacer, en el día de hoy, y es el almuerzo, correspondiente, a este día, que también ha sido donado, ha sido donado, por una sola persona, que viene desde la capital, que es posible, que ustedes puedan verla también, si ella acepta, porque hay gente, que nos dona, y no quiere que se sepa, quién es, pero si ella acepta, la verán dentro de minutitos, donde ella también, tal vez pueda decir, algunas palabras, el por qué, ha dado esta ofrenda, de casi 10 mil pesos, casi 10 mil pesos, y pagó el envío, 300 dólares, de una de las camas, fíjate, la señora viene, desde la capital, me conservo el nombre, no sé si ella va a querer, que se diga, por eso yo lo conservo, privadamente, por si ella quiere, mantenerse anónima, anónima, bueno, y aquí en este recorrido, pues fíjate, ahí está mi hija también, pues dándole de comer, a uno de los envejecientes, también pueden todavía, apreciar el árbol de navidad, a uno de ellos, porque todavía estamos, en estos días, pues de navidad, estoy seguro, que mi hija no sabe, cuando él termine de comer, porque estos viejitos, a veces están moviendo, la quijada, y no tienen nada adentro, eso es una de las características, de la edad, que a veces no están comiendo, pero aparentemente sí, porque no dejan de mover, la quijada, como es el caso de este, envejeciente, que bonita esta obra, nos llena de, de gratitud, el poder ser parte, de una obra como esta, fíjate, este ha dicho, que no le gusta la mesa, fíjate, ellos exigen, a este no le gusta la mesa, y por eso dice, yo me la como, aquí, aquí tranquilo, y Esenia hablando con él, con un sombrero, muy bonito, es todo un galán, y ya pueden ver entonces, la distribución, de los alimentos, si de fondo están escuchando, alguna música, bueno, secular, es que, Sordioni, me ha pedido, que le ponga, bachata, porque a estos viejitos, le gusta la bachata, ay Dios, santo Dios, a ellos les gusta la bachata, y en particular, algunos artistas, pues son exigentes, son exigentes, no crean ustedes, y yo bueno, obedeciendo a Sordioni, pues, he colocado de fondo, bueno, bachatas, ahí está la comida, algunos dicen, no me gusta eso, algunos dicen, sí, esto sí, bendito Dios, Sord, ¿cuánto envejeciente hay? 42, en la actualidad, 42, y hemos tenido la, bueno, por así decir, la mala noticia, de que hace tres días, pues una de estas, envejecientes, ha partido, a la presencia del padre, hace tres días, una de las envejecientes, pues, por edad, por edad, porque dentro de sus condiciones, aún estando ellos, muy viejitos, pues, son muy bien atendidos, médicos, aquí tenemos en el centro, cuidados intensivos, por si acaso, o sea, que son muy bien atendidos, son enfermeras, fíjate, estas son enfermeras, no crean ustedes, que son, simplemente, mujeres y hombres, no, son enfermeras graduadas, algunas incluso licenciadas, en enfermería, que sirven, y al mismo tiempo, pues, ayudan, cuando alguno de estos, pues, enferma, seguimos en este, maravilloso reportaje, Fundación Misatria, haciéndose presente, en el hogar geriátrico, de ancianos, sí, de ancianos, aquí, en Cotuí, la tierra donde canta la guinea, de fondo, Juan Luis Guerra, un dominicano, que pone la bandera nuestra, en alto, que bueno, está buena la comida, está buena la comida, está buena la comida, buen provecho, dígame, espérense, dígame otra vez, cómo fue, que es raro, que usted no está comiendo, aquí con nosotros, casi ya voy a comer, al lado suyo, casi ya, dentro de poquito, gracias mi doña, gracias, ella quiere que coma con ella, bendito Dios, me hace recordar, mi abuela, me conmuevo, en este momento hermano, me conmuevo, me hace recordar, mi abuela, me crió, Juana, Juana Rosario, mi abuelita, así mismo, bien recordadita siempre, mi abuela, querida, en paz descanse, en paz descanse, mi abuela, materna, gracias a Dios, gracias a ustedes hermanos, vengan, acérquense, a este, o a otro lugar, cercano, a usted, vaya, visite a estos envejecientes, denles cariño, denles abrazo, recuerda que hoy, será ellos, mañana será a ti o a mí, como tratemos a ellos, hoy nos tratarán a nosotros, hagamos, de este mundo, un mejor planeta, y eso comienza, cerquita de ti, haciendo obras pequeñas, poco a poco, entre todos, Fundación Misatri, Hogar Geriátrico, Inmaculada Concepción, en Cotuí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio llegó a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Autorepuesto blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones. Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142 y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201.